Este precioso animal es la alpaca, producto bandera del Perú, especie que forma parte de la familia de los camélidos sudamericanos. El Perú es el principal productor mundial de fibra de alpaca y de los productos que se deriva de su transformación, gracias a que cuenta con la mayor población de estos camélidos sudamericanos, principalmente en los departamentos del sur del Perú. Esta fibra es reconocida por la industria de la moda y diseñadores internacionales como una de las más exóticas, finas y exclusivas del mundo y sirve de insumo para la elaboración de prendas con oferta exportable. Todo producto hecho de fibra de alpaca tiene una historia. Acompáñame a conocer la cadena productiva de la alpaca. Todo empieza aquí, por encima de los 3.500 metros